Esta noche no es normal, sucedió algo diferente Tu voz me tocó, me cambió Una posibilidad, que sintieras hoy lo mismo que por mi Es mucho más, mucho más Para que negarme a la verdad, si ya no hago más que en ti pensar Dignatizado ya, no puedo más, dime si esto es amor Si piensas en mí, en tu soledad, lo que puede ser de los otros dos Si soy loco o enamorador, o soy simplemente una ilusión Si te miro yo, y suspiras tú, no quieres negar como lo hago yo Porque ya no quiero pretender, lo que siento no lo puedo esconder Dime si alguna vez, apresado por tu mente Compartir algo más que una amistad Si es un riesgo que correr, pero yo sé que podemos hacerlo Que esto durará, para siempre, por siempre Si piensas en mí, en tu soledad, lo que puede ser de los otros dos Si soy loco o enamorador, o soy simplemente una ilusión Si te miro yo, y suspiras tú, no quieres negar como lo hago yo Porque ya no quiero pretender, lo que siento no lo puedo esconder No puedo esconder Para que negar, para que negar, lo que puede ser de los otros dos No puedo esconder, lo que puedo esconder Dime si esto es amor Si piensas en mí, en tu soledad, lo que puede ser de los otros dos Si soy loco o enamorador, o soy simplemente una ilusión Si te miro, y suspiras tú, no quieres negar como lo hago yo Porque ya no quiero pretender, lo que siento no lo puedo esconder Si te miro yo, y suspiras tú, no quieres negar como lo hago yo Porque ya no quiero pretender, lo que siento no lo puedo esconder